Ay no, tan venenosa que soy, pero fíjense que cuando se va toda la gente de la casa, como que sí los extraño tantito. Ay no, el olor de la calilla, pues el ruidajo de la calilla, como que sí se extraña. Ay no, pero ¿saben qué voy a hacer? A gusto me voy a poner de venenosa, a checar todas las historias de las páginas de toda la gente. Ay, aquí me voy a hacer pedazo a todas. Ay, 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 qué linda estoy como me quiero. Hola comadre, good morning. Buenos días comadre, ¿qué estás haciendo? Tienes la cara como de puchero, ¿qué estás haciendo? Ay, 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 qué bueno que llegaste comadre. Ay, la comadre más venenosa que puede tener uno en la vida. Ay, qué feo te ven los leggings. Ay, se te marca bien feo la pantanocha. Oye, ay, apenas iba a empezar a tirar veneno a ver las historias de las páginas de toda la gente. Vente comadre, vente, se va a poner bueno el guateque. Ay no, hubiera traído pan dulce, pon agua para el café, pues. Ay no comadre, vete directo con la mujer aquella que te dije. Ay no, la traigo bien entrada. Ay, 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 comadre. Paso por paso, paso por paso chiquitita. Vamos a criticar a todos paso por paso. A ver, primero esta, mira comadre. Chécate. Ay no, qué vergüenza. Ve el vestido. Ay no, no es que se iba a lucir que nada despampanante. Ay no, ve que fiero el vestido comadre. Ay no, que ni le queda. Ay no, se le nota la cesárea. Ay, hello, ¿qué pasó? Oye, ay jodido, voy llegando para que están haciendo brujería. ¿Qué están haciendo jodida? Mira, se le mira una nube verde a un lado a ustedes. ¿Cómo son venenosas? ¿Qué están haciendo? Ay, ay, ya le quedaron las moscas al cerote. Yo fuera a este paré, ve y insiérte en el cuarto por favor. Comadre, chécate, mira. Esta historia va a estar perrona, mira. Es de la boda que hubo el fin de semana. Sí, la boda del momento, ¿qué dijo? Ay no, supiera que le engañan la mujer esa. Ay sí, la boda feliz, la boda contenta. Venenos, chécate, verás. Ay, 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 pedí permiso para salir temprano. Padre, dije, pues ahorita le voy a pegar una despeinada a la mamá cana. Y aquí está la venenosa, la comadre. ¿Cómo eres faosia? Ay, 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 sí, compadre. ¿Cómo eres simple, sencillo? Tú sabes el vacío que tengo. O sea, mis depresiones, toda la soledad que yo siento. No puedo estar sola en la casa. Por favor, compadre, no me vas a sentir mal. Aparte, yo y mi comadre siempre hemos sido muy unidas. Muy, muy así, muy de corazón. Y pues el veneno lo tiramos juntas. A ti te falta un solo despiadado que te pegue una buena despeinada. Pa' que te quiten los males de mi cajela. Y aparte ni son comadres. Son comadres de borrachera. En una borrachera, maya, que vaya a ser mi comadre. Comadres falsas. Ay, chofro. Acerápate, please, ni digas nada, papacito. Ay, supiera que varios de sus compadres eran mis pretendientes. Comadre, ey, no te desconcentres. Concentra tu veneno lo que estábamos, chiquitita. Ay, comadre, ve nomás. La que tiene años en el gimnasio. Ay, no, que burla esta mujer, ¿verdad? Es burlarse sola. Es hacerle bullying sola, comadre. Ay, ve nomás, pues. Ay, no, ve la espalda de hombre para el luchadora. Ay, no, comadre, que vergüenza. Ay, comadre, mueve tu cascabel. Saca tus colmillos. E inyecta tu veneno. Porque mira nomás la que me encontré, comadre. Me encontré la operada. Mira nomás, comadre. Y dice que no, que es natural todo. Hay horas de gimnasio, horas de dieta. Mentiras, comadre. Todo lo pagó el viejito. El berrigas arrugadas, aquel que trae, ¿te acuerdas? El sugars, ¿qué le dicen? Ay, no, comadre. Ve nomás, pues, ve nomás. Chiquirriguis, perdóname que te interrumpa, pero tengo hambre. Oh, pero qué hombre tan necio. Que estamos bien ocupadas, compadre. Hombre, estés de sosiego. Comadre, síguele dando, comadre, síguele dando. Ay, sí, por favor, chaforosete sosiego. Ay, no, 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 déjate, no deja entrar en la concentrancia. Ay, comadre, mira nomás. Esta le cortó el pelo, pero ve la espaldota que tiene, pues. No le queda el pelo de dos a la exploradora. Ay, no, ve nomás. Esta es para la flaquita Finolis. Ve nomás, ay, no. Para el luchador, para el hee-man. No pensarán que voy a dejar de dar lata. Tengo hambre, 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 tengo hambre. Ay, no, comadre. Vuelve al rato, porque este hombre no va a dejar de dar lata. Ya, reforzate sosiego. Comadre, ahorita nos vemos como una hora, cáele. Ahorita que ya coma a este hombre, que se vaya. Cáele, porque vamos a seguir con el venenazo. Ay, no, no puede ser. Qué bueno que la vida no me dio hombres, porque ve nomás que calía son, comadre. Ay, no, a ver si no me sale bocio de todo el veneno que traigo aquí en el cuello. Bueno, ahorita nos vemos al rato, va a traer pan dulce o algo. Va a seguir bueno el refuegón. Ay, 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 de algo me sirve juntarme con mi hija la calía. Quiero unos huevitos cocidos. Ay, huevos cocidos. No le basta a este hombre con la peste abrija que tenía anoche. Ay, no, al rato seguimos con el chisme, comadres. Preparan el venenazo.